¡Hola mi gente! Un saludo cordial de tu entrenador Marcelo en ¡Feliz Año Nuevo! Y bueno, para quemar esos excesos de las fiestas, aquí estoy de regreso con la rutina desafío del mes de enero. Como siempre, 5 ejercicios nada más en 5 minutos. Yo sé que pueden encontrar 5 minutos durante el día para hacer esta rutina. Ahora, si tienen más tiempo durante el día, repitiré esta rutina de 2 a 3 veces más para quemar aún más grasita. Y poner esos abdominales como una piedra. La rutina de hoy es una combinación de cardio y abdominales. Les voy a demostrar el ejercicio número 1, que es tijeras. Hacemos una de tijeras y un golpe al frente. Una de tijeras y un golpe al frente cambiando. Si tienen problemas en las rodillas, no me salten. Hacen un pasito al lado con la tijera. Un golpe, un pasito al lado de tijera y un golpe. Como siempre, para no perder tiempo, les voy a demostrar el primer ejercicio nada más. Y en los 20 segundos de descanso, ahí les muestro el otro ejercicio. Entonces, son 40 segundos de actividad por 20 de descanso. Eso es un minuto. Vamos a hacer 5 ejercicios, 5 minutos. Si la matemática no me falla, son 5 minutos. ¿Listos, mi gente? ¿Nos preparamos? Hoy no tengo el muñeco maldito porque me lo olvidé. Pero tengo el muñecote maldito que también me va a decir cuándo se cumplen los 40 segundos. Comencemos con las tijeras, con golpes. Y vamos en 3, 2, 1 y arriba. Tijera, golpe, tijera y golpe. Como siempre digo, este es un ejercicio cardiovascular. Así que me inhalan por la nariz y me exhalan por la boca. Me tienen que controlar la respiración porque ya saben que el oxígeno es energía. Y si no controlamos el oxígeno de forma apropiada, vamos a perder energía. Y después nos agarra ese dolor en el vaso que decimos. Uy, me equivoqué. Por seguir hablando. Vamos, que después les digo qué pasa con la respiración. Unos segunditos más, que me duele el vaso. Ahí cuando dicen me duele el vaso porque están respirando mal. En 3, 2, 1. Tiempo. Ahí se fue la ejercicio número 1. Tengo un problema. Todavía tengo oxígeno para hablar. Ahora vamos a trabajar los abdominales. Posición de plancha. Y acá me tocan el hombro y el otro. Cada vez que mueven ahí el cuerpo, me enganchan los oblicuos. 3, 2, 1. Vamos. Y ahí me tocan el hombro. Bueno, ustedes no me lo tocan a mí el hombro. Se lo tocan a ustedes. Es físicamente imposible que me puedan tocar el hombro por medio de la pantalla. Pero bueno, me tocan el hombro. Es una forma de decir. Vamos, no me paren. No me paren, ¿eh? Seguimos, seguimos. Que esto recién empieza. La rumba recién empieza. Vamos, mi gente. Año nuevo. Vida nueva. Salud. Felicidad. Energía. Y mucho ejercicio en este año. Vamos, con su entrenador Marcelo. 3, 2, 1. Y tiempo. Marcelo habla mucho y se pasa el tiempo. Ok. Vamos. Ahí. Atrás. Y un saltito. Cambiamos de pierna y un saltito. Si tienen problemas las rodillas, no me salten. Simplemente ahí. Y ahí. Dale. Vamos. 3, 2, 1. Y atrás del saltito. Y me cambian de pierna. Voy a hacer de frente que no se va a ver muy bien. Pero, simplemente, para que vean como cambio la pierna. Si. Uy, que lindo. Como cambiamos de pierna. ¿Para qué? Para que la quemazón se sienta en los dos lados de las piernas y el glúteo. Vamos. Me voy a encostar otra vez. Ahí. Para que no digan que siempre estoy haciendo el mismo lado. Vamos, mi gente. No me paran, eh. 10 segundos más. Ahí. Con el saltito pegando en la cara. ¿Verdad qué lindo? El sol es fuente de energía. Con eso, cada vez que tomamos sol, nos llenamos de energía. Y se pasó el tiempo. Ok. Pueden parar, eh. 15 segundos de descanso. Vamos a trabajar otra vez los abdominales. En forma de plancha. Esta vez, levantan y golpean. Levantan y golpean. Esta es la forma de beginners, principiantes. Y si no acá, vamos. Y comenzamos, comenzamos. El muñecote maldito. Maldito. No hace ruido. Pero me mira. Y mira ahí con un ojo y diciendo ahí. Vamos, Marcelo. Ojo es. No te hagas el tonto. El tiempo está contando. Vamos. 20 segundos. Seguimos. Tirando golpes. Enganchando esos oblicuos. Decía, Pablo, está duro. Duro, duro. Vamos. Menos de 10 segundos. 3, 2, 1. Tiempo. Bueno, 20 segundos de descanso. El último ejercicio. Rodillas arriba. Yo lo voy a hacer rápido. Pero si tienen problemas en las rodillas, ahí. Marcha en el lugar. Y las rodillas lo más alto que puedan. Y si no, lo hacen como yo. 3, 2, 1. Vamos. Ahí, 40 segundos. Qué lindo el solcito. Ahí vamos. Cargándonos de energía. Con la vitalidad de la naturaleza. El sol. Si no tuviéramos sol, qué aburrido sería esta vida. Y estaríamos todos válidos. Porque no tomaríamos sol nunca. Bueno, vamos a los ejercicios. 15 segundos. Esas rodillas pasan la cintura. Vamos, mi gente. 2015 es tu año. Te lo garantizo. 3, 2, 1. Tiempo. Ahí estuvieron. 5 ejercicios en menos de 5 minutos. Yo sé que puedes encontrar 5 minutos durante el día para hacer esta rutina. Como siempre digo, para mejorar resultados, repetir este circuito de 2 a 3 veces más. Bueno, mi gente activa. Un placer otra vez acompañarlos en este 9 años. Vea. Nuevo año. ¿Me siguen? ¿Cómo? Se suscriben. De esa forma les llega un email diciendo ayer. El loco de Marcelo ya tiene un video nuevo. Ahora a transpirar la gota gorda. También me dan un me gusta. Allá abajo donde al poder se pulga hacia arriba. ¿Por qué? Eso va contando. Y me motiva a seguir haciendo más videos para ustedes. ¿Ok? Bueno, mi gente. Activa un saludo grande. Feliz año nuevo. Mucha felicidad. Amor. Paz en el mundo. Y sobre todas las cosas. Muchos ejercicios con tu entrenador Marcelo. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.